¡Uma mi literóndria! ¡Uma mi literóndria! ¡Eso! ¡Se la queda de tres! ...la compañía de huevos de caballo acordó pagarle al gobierno 24 millones de dólares para poner sin arruina de investigación en su casa por haber autorizado préstamos riesgosos y en Hungría autoridades intentan impedir que este derrame el tóxico de una fábrica de aluminio y llegue al río Darullo y tocamelen así a 12 países de duro pesos. Y es que es mucho gusto. La mejor sensación de poder ser artista es el hacer algo que realmente nos apasiona, que realmente nos hace feliz. Para mí la definición del éxito no está basada en cuanto éxito que nos hace por ahí. No está basada, se encuentro, disfruta, nunca regalé como se dice. Ahora sí, ven aquí. Oh my God, ¿qué fue lo que rompió? Me dio un vaso ahí. ¿Qué no sé? La dulcerita con la cosa lo rompió. Vete de ahí, que soy ahí al vidrio. Vete, vete, papi, vete. ¿Qué te estoy ahí, mamá? Yo los escojo ahora. No, no, es suficiente con el coba. Ven, ven. ¿Qué te estoy ahí? ¿Qué te estoy ahí? ¿Qué te estoy ahí? Vete, juventud, eh. Ahora te quedaste aquí en el cinto, ¿verdad? ¿Rompiste eso oíste? Ay, ya, ya. ¿Rompiste eso? Qué buena pera. ¿Qué te estoy ahí, Jessica? Qué buena pera. ¿Qué fue? Que la un ratón. Que la un ratón. Que la pera. Que la un ratón. Hay que le dar. Y ya. ¿Fue? ¿Fue? Cristales rotos.